hola hola clientes seguidores este nuevo vídeo es para todos ustedes están en casita hoy venimos con el buen juan todo bien saluda juan todo bien le va a la américa pero no hay bronca no hay bronca todo bien este agarra aquí pues este vídeo va a ser para todos ustedes nueva sección un día con acuarios nico todo bien ahora vamos a ir a instalar una tubería de pvc aquí está la tubería está la lámpara que tenemos que mandar a guadalajara y se va a poner bueno porque la tubería ya tiene mucho rato que la sigo instalando fíjense para que vean este buen vídeo claro si nos deja firmar aquí el cliente y seguidor cómo hacer la bajada de pvc y la subida y nada señores vamos para allá y vamos a ir a una pecera no bueno así es para entregarla hoy vamos a ir por leds que más tenemos pendientes a la vetera la vetera y contestar mensajes por whatsapp todo bien los que nos vean en seis por favor un mensaje a por whatsapp en más y en más y en más y en más y si tardamos un poquito verdad juan sí y todo yo todo y todo bien vamos para allá hola buenas tardes pues ya estamos aquí con el buen juan sergio juan sergio señores ya le venimos a montar lo que sería la pecera es de 120 40 70 es correcto señores le acabamos de venir a hacer la tubería miren estos son los famosos snorkels para que no se balbucee a la hora de la caída y la tubería entra por acá ahí está el tubo entra por las etapas si ya le expliqué lo que le puede meter y de este lado sube el agua con el calafón y tú y esa es la subida ahí está y de este lado va a caer el agua vale vale que te pareció muy bueno no me pareció súper bien la pecera la verdad es sorprendido está al tiro muchas gracias y señores falta su lámpara falta de canutillos verdad que nos vamos a ver cómo queda este avance de esta pecera y porque esperen se va a meter oscar oscar ciclo de oscar muy bien pues entonces hasta ahí este gran vídeo bien seguidores un saludo a alguien saludos a todos los acuario filios charles y acuatecnológicos un saludote mario vamos a ver una sección a ver si puede venir el buen este acuerdos tecnológicos súper bien vale saludo así suscríbanse al canal campanita muchas gracias vamos nos vamos hola que seguidores estamos aquí terminando con el día con el tour súper bien ahí está la lamparita y se va a mandar mañana ya no alcanzamos paquetería y la pecerita te vamos a llegar a ponerle su buen marco de aluminio abajo y qué te pareció juan el tráfico está muy pesado y no así que no hay salida no hemos comido no hemos comido señores nos hemos trasladado de casi media ciudad a media ciudad ciudad y pues nada que te pareció el zoom y fuimos a instalar una chulada quedó derechito y hubo un pro y contras porque exactamente pero si me encantó a mí la bomba que le pusimos al buen muchachón es de la higien súper bien y todo bien pues ahorita vamos a mi chuca a verlo de la peterita que también ya se va de a los cabos y hacer más la para señores señores muchas gracias de veras por su apoyo pues soltamos tenemos pedidos de lámparas para entregar entonces tenemos cortito el tiempo pero vean andamos aquí en el tráfico y pues todo bien saludos y dejen su like compartan y demás no se les olvide apoyar acuarios minco para evento así es cierto en eventos muy especiales muy especiales para todos ustedes con mucho gusto nos hacemos y nos vemos saludos